porque mi publicidad en facebook no funciona y yo sé perfectamente que ese es uno de los dolores de cabeza de todo mundo la publicidad en facebook es muy 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 importante y también es muy efectiva si lo sabes hacer correctamente en este vídeo te voy a decir los errores más comunes que la gente comete en facebook y qué es lo que tienes que hacer para evitarlo para que tu publicidad en facebook tenga éxito comenzamos my friend mi nombre es yo fui si esta es la primera vez que me ves muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí mira te explico rápidamente en este canal hablamos de marketing digital facebook e instagram google tu página web estrategias dentro de internet y todo lo necesario para que tengas éxito con tu empresa y adicionalmente hacemos un unboxing y reviews de los gadgets que te ayudan a lograr todo esto así que la pregunta de por qué mi publicidad en facebook no funciona es más común de lo que crees pero también es muy común que siempre se comentan los mismos errores así que en este vídeo my friend te voy a decir los cuatro errores más comunes por los cuales tu publicidad no tiene éxito dentro de facebook por favor my friend put atención error número 1 promocionar tu página de facebook fíjate que al inicio de facebook había una estrategia muy buena y dio muchos resultados por mucho tiempo que era promocionar tu página de facebook en la intención de esto era hacer crecer tu base de fans que tuvieras muchos seguidores y que tuvieras un chingo de gente que consumía tu contenido para que después y al paso del tiempo por medio de los posts regulares pudieras tener esta conversión la idea era muy buena porque al final del día tú seguías dando promoción con tu contenido y generabas esta conversión o estas ventas de manera orgánica así que no tenías que invertir en segmentaciones no tienes que invertir en tantas cosas sino simplemente impulsaba su página de facebook y la gente que estaba ahí poco a poco seguía tus contenidos claro tenías que tener buenos contenidos si no no jalaba pero qué es lo que pasa ahora que el alcance orgánico en facebook cada vez es menor y menor y menor y esta estrategia ya no funciona lo que facebook ha hecho es darte a ti la opción de mandar este tráfico que existe dentro de facebook y mandarlo ya sea a un vídeo a un formulario oa una página en particular y es esto precisamente lo que tienes que hacer tienes que diseñar una página un lugar específico para que todo ese tráfico que estás atrayendo vayas a ese lugar y tengas una mejor conversión y la verdad no hay frente a mí esto se me hace una maravilla porque al final del día a facebook le conviene que tú tengas éxito en su plataforma entonces ellos van a hacer todo lo posible por darte las herramientas que puedas medir correctamente el tráfico que puedas saber exactamente cuánto estás gastando cuánto te está regresando que es lo que ellos quieren tú metes un dólar y recibe estrés al siguiente día vas a meter tres y así sucesivamente entonces lo que ellos quieren es que tú tengas este éxito en su plataforma así que my friend échale ganas en esto problema número 2 el famoso pixel así que por fin te decidiste ahorraste una lana contrataste un diseñador creaste tu promoción y te lanzaste de lleno a facebook pero alguien se le olvidó poner el pixel ay my friend lamentablemente esto es un error muy común ya sea por descuido o por desconocimiento por la razón que sea esto no se configura correctamente el pixel si no lo sabes es un código muy sencillo que te da facebook para que lo pongas en tu página para que por medio de este código pueda detectar correctamente qué es lo que está pasando con este código te puede ayudar a tener una mejor conversión a identificar qué tipo de audiencias te están viendo que las puedas segmentar que puedes hacer un retargeting etcétera muchísimas cosas que tal vez es en un nivel más avanzado pero explicándote a nivel básico es algo que tienes que tener que tienes que poner mucha atención que esté puesto correctamente así que el pixel es a lo que tienes que tener sí o sí problema número 3 falta de estrategia de contenidos de igual manera este también es un error muy 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 común no sé si te ha pasado nosotros lo hemos visto pero de repente alguien lanza una campaña le echa ganas y la gente empieza a llegar ya sea a tu página de facebook oa tu cuenta de instagram oa tu misma página web y tienes una o dos fotos tienes solamente un artículo careces de toda una estructura de contenidos que tienes que tener al momento que empieces a impactar a estos usuarios simplemente imagínate que alguien te está queriendo vender no sé un celular a muy buen precio vas a la página y te das cuenta de que no tiene seguidores no tiene likes no tiene artículos no tiene nada y pues obviamente te genera desconfianza por eso es que muchas veces yo le recomiendo a mis clientes de que antes de que hagan una campaña pagada antes de que se lancen de lleno a gastar y meterle lana a facebook hagan una buena estrategia de contenidos que tengan buena cantidad y calidad de contenidos para que al momento que empiezan a hacer impacto la gente que llegue a cualquiera de tus plataformas se dé cuenta que eres una autoridad en el tema y genere esta confianza no porque posiblemente a la primera no te va a comprar pero es importante que generes esta autoridad y esta confianza y solamente lo puedes lograr teniendo buenos contenidos y si acaso te estás preguntando hey my friend cómo hago estos contenidos o de dónde saco ideas no te preocupes por acá te voy a dejar un link de un vídeo que hice para este ideas para crear contenidos donde te doy tips y consejos y a dónde tienes que ir para inspirarte y crear estos contenidos así que my friend no hay excusa problema número 4 revisión de el camino del usuario ay 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 eso estoy yo muy técnico pero la verdad es que es algo muy sencillo muchísimas veces lanzas o creas tu campaña y haces el post haces la imagen haces el texto segmentas inviertes y de repente te das cuenta que algo no está funcionando cuando un usuario ve tu publicación en facebook hay una ruta a seguir es el post tal vez tiene tal vez de ahí va hacia alguna sección y después va a un carrito y después etcétera 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 esa ruta tiene que cumplir con varios elementos de suma importancia por ejemplo el post tiene que estar bien escrito la imagen tiene que ser una imagen correcta pero la falla la falla número uno es de que ya que tengo mi publicación y el usuario le da clic a esa publicación hacia dónde va ese usuario hacia dónde termina lo más recomendable es que tengan una landing page si tú no sabes que es una landing page es algo muy sencillo my friend es una página dentro de tu sitio web o cualquier otra plataforma que está diseñada específicamente para medir lo que pasa en el post que tú publicaste y llegue a esa landing page normalmente las landing page son un formulario algo muy sencillo donde te permite medir la conversión es decir llegaron 100 personas a tu publicación pero solamente 50 llenaron el formulario esta página landing page es muy muy importante si no la tienes la debes de tener pero si la tienes puede ser que tengas otro tipo de problemas y que también es algo muy fácil de revisar y que también es un error muy común cuando tú tienes tu publicación y tienes tu landing page y sabes perfectamente hacia dónde quieres dirigir tu tráfico entonces estamos hablando de otro tipo de errores que tienes que revisar desde la publicación hasta tu página final normalmente las publicaciones cuando están mal es porque o la imagen no es correcta o el texto no es correcto y se tiene que cambiar esto después la landing page también sufre de muchos errores o muchas complicaciones porque de repente queremos captar toda la información del usuario y ponemos formularios largos etcétera tú lo que tienes que hacer es nada más revisar estos textos o lo que nosotros hacemos el servicio que hacemos es revisar el texto revisar la landing page y revisar que todo este tráfico esté correctamente hecho para que para que puedas tener una mejor conversión y también un error muy común en esta parte que nos hemos encontrado porque hemos revisado que el post está correcto la publicación está bien hecha la landing page funciona correctamente la segmentación hacia donde mandaste el mensaje también es buena pero muchísimas veces el precio es muy alto o no es el correcto o la promoción no es la adecuada entonces cuando tú logras combinar elementos muy sencillos apúntale es algo muy sencillo una correcta segmentación hacia aquí le vas a mandar el mensaje un correcto mensaje tanto en foto como en texto si es vídeo mucho mejor después una landing page donde puedas captar la información básica y necesaria para que puedas hacer esta conversión y finalmente un buen producto una buena promoción que sea irresistible cuando tú logras estos elementos my friend es cuando la gente tiene éxito en facebook así que my friend si esta es la primera vez que ves muchísimas gracias por favor considera suscribirte y no olvides darle un madrazo a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hagamos un vídeo como este yo me despido no sin antes agradecerte y desearte que tengas un día muy pero muy chingón tenemos muchas quejas de gente que asegura categóricamente que facebook no funciona pero nunca han usado facebook entonces my friend chécate esto espero que este vídeo te funcione recuerda que hoy es martes de suscripción es gratis y si le das suscribirte ahorita mismo vas a tener 10 años de buena suerte así que my friend suscríbete muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo